El próximo martes 17 y el sábado 21 de abril, la promotora cultural aborrotera mexicana regresará a las calles con el proyecto Barrios Vivos. Promover la participación ciudadana, la convivencia entre las personas que viven en el barrio y acercar nuevos públicos al arte. Esos son los cuatro objetivos de este programa que arrancamos en el barrio de Mexicalcingo. El día martes a las 18 horas habrá fiesta en la esplanada principal del barrio tradicional. También una demostración de breakdance, una conferencia sobre Guadalajara, sus barrios y su gente y a las 20.30 horas la gira ambulante proyectará documentales para niños. El sábado se tiene planeado un paseo por el barrio a las 11 de la mañana y por la tarde una conferencia con Enrique Ibarra, autor del libro Puente de las Damas. ¡Gracias!